...este sentimiento y esta pasión que no van a poder replegar, que no van a poder callar, que no van a poder reprimir. Al igual que en todas las ciudades de Venezuela que hoy estamos reunidos los ciudadanos con coraje cívico, dispuestos y comprometidos una vez más a esta lucha pacífica. Le enviamos un mensaje a esos venezolanos que en el mundo entero hoy también están reunidos en la calle. ...especialmente queremos llevarles nuestras palabras de admiración, de respeto, de respaldo, de cariño, amor profundo al pueblo del Táchira, que en esta hora está siendo sitiado y perseguido. ...esos gochos que sí saben cómo poner en alto el gentilicio, la nobleza, la decencia, el orgullo del pueblo de Venezuela. ...a la gente de Cabudare, a la gente de Valencia, a la gente de todas aquellas comunidades reprimidas brutalmente por los colectivos del terror y por el régimen que utiliza efectivos militares y civiles ...para cegar vidas humanas. ...en esta hora el pueblo de Venezuela está muy claro, el pueblo de Venezuela sabe que Nicolás Maduro ha traído a Venezuela a la ruina y que Diosdado Cabello es quien ha ordenado esta represión contra los venezolanos. ...y por eso, desde aquí, entendemos y escuchamos el clamor de un pueblo que quiere que esta pesadilla se acabe y que esta gente se vaya de una vez para poder construir una Venezuela de esperanza, de dignidad, de unión, de libertad. ...por eso hoy, como compromiso y como homenaje a todos los jóvenes que han caído, a sus familias, como compromiso y como homenaje a esos jóvenes que deciden seguir luchando en las calles, le decimos al régimen, a partir de este momento seguiremos con nuestra presencia clara, organizada, pacífica, de protesta en todas las calles de Venezuela. ...no queremos violencia, la violencia solo le conviene al régimen y por eso viene una etapa fundamental de organización ciudadana. Organizarnos para informarnos, organizarnos para informar, organizarnos para denunciar los atropellos, ...organizarnos para protegernos y defendernos, y organizarnos para avanzar en esta lucha, porque lucharemos hasta vencer, hasta tener una Venezuela libre, digna, unida y soberana. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Dios nos bendiga! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva los estudiantes! ¡Vivan sus madres! ¡Dios nos bendiga! ...¡Viva Venezuela! ¡nóstico! ¡Antonio! ¡Antonio Leresma, por favor, aquí! ¡Antonio! Antonio... Antonio, mara Corina... ...unidad... ...todo en la unidad. ¡Enrique! ¡Todos! ¡Enrique! Aquí, aquí, Enrique, aquí. ¡Henry Falcón! ¡Henry Falcón! ¡Henry Falcón! ¡Henry Falcón! ¡Unidad! Luis Larido, Alfredo Jimeno, unidad, unidad, Belsa, todo, Tomás, vente, unidad, 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 unidad. ¡Familia de Venezuela presente en las calles de Caracas! Permítanme saludar a mis compañeros alcaldes. A Carlos Socariz, alcalde del municipio Sucre. A Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao. A Gerardo Blay, alcalde de Baruta. A David Molanski, alcalde de El Atillo. La bienvenida en la capital de Venezuela a este querido gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Y junto a ellos, el gobernador que el pueblo de Miranda eligió, Enrique Capila Radofsky. Para los medios, para los medios internacionales que están presentes, para que la ciudadanía del mundo, que todavía puede tener dudas, ¿dónde está la violencia? Anoche, ustedes pudieron seguir una cadena de radio y televisión que dio el señor Nicolás Maduro. Allí está la violencia. Allí está la violencia. Este señor habla de paz, pero se dedica a insultar a los venezolanos. A ustedes y a nosotros nos califica de fascistas. A las mujeres que protestan en las colas porque no hay comida, las califica de fascistas. A jóvenes estudiantes, como Juan Requesen, a los estudiantes del Táchira o de Mérida. Los estigmatizan como agentes del Departamento de Estado, simplemente porque están reclamando mejores y mayores recursos para sus universidades. Anoche, Nicolás Maduro nos invita a un diálogo, pero la tarjeta de invitación está plagada de agravios, de insultos, de todo tipo de descalificaciones. ¿Cómo se puede dialogar así en un país? ¿Cómo se puede hablar de convivencia cuando es el propio gobierno el que atiza al fuego? Pero ante esos insultos, aquí está una dirigencia decente. Aquí está una dirigencia de familia. Ante esos insultos que buscan dividirnos, la respuesta del pueblo es que el que se meta con Leopoldo, con Capriles, con María Corina, con Falcón, nos tiene de frente unidos. Y seguiremos defendiendo unidos nuestros valores y principios. Por eso estamos dando la cara, estamos dando la cara con este mensaje de paz y de convivencia. Este edificio, me decía Carlos Ocariz, este edificio que tenemos a nuestra izquierda, fue sometido a un acoso por parte de grupos armados, apoyados en algunos efectivos. A los que les recordamos que crímenes como los que se han cometido en Venezuela son delitos tachados de lesa humanidad y que la mano larga de la justicia algún día se va a posar en la cabeza de los responsables de tantos agravios y crímenes que se cometen contra el país. Por eso este acto es para reclamar el desarme de los colectivos parapoliciales y paramilitares que le quiten las armas a los grupos violentos como si quieren hablar de paz con autoridad moral. Y a Maduro que en vez de mandarle a los gochos a los andinos de Mérida o de Táchira que en vez de mandarle tanques de guerra o paracaidistas que llueva sobre el Táchira arroz, café, azúcar, mantequilla, leche, aceite. Y a Maduro a Maduro que no quiere darle cuentas al pueblo mira Maduro no te sigas escondiendo en los pantalones de Obama aquí en los barrios de Petare la gente no sabe quién es John Kerry la gente lo que pregunta es dónde está el aceite la mantequilla y la leche pa' mi muchacho y lo que la gente quiere algún día escuchar en estas peroratas de Maduro que habla dos y tres horas de las culpas de Cristóbal Colón de Guay... que sigue usando indebidamente al libertador Simón Bolívar no hables tanta paja y explica cómo vas a resolver los problemas económicos los problemas sociales los problemas sociales de Venezuela a todos nos han preguntado a todos cuál es el motivo de esta manifestación y nos preguntan a veces y nos levantan alguna sorpresa cuando alguien me pregunta ¿y por qué usted está aquí? ¿por qué estoy aquí? ¡por Venezuela! ¡por la patria! ¡por la patria de nuestros desvelos! la patria que sentimos por la que nos desvivimos por la que somos capaces de dar la vida esa patria que nos necesita más unidos que nunca y algunos me dicen pero bueno es que ustedes quieren tumbar al gobierno mire la gente la gente lo que quiere es tumbar los precios que están por el cielo los precios de la comida los precios de los medicamentos la gente lo que quiere es un gobierno que detenga el auge delictivo y la salida la salida no está en la constitución que Maduro deje de empeñarse en imponer un modelo castrocomunista nuestra constitución es democrática que respete la libertad de expresión que no persigan a los periodistas que respete el derecho a manifestar libremente que respete el reclamo de los venezolanos que le pedimos al gobierno que rinda cuenta de los miles de millones de dólares que se robaron y el pueblo no tiene como comer el pueblo no tiene como resolver los problemas de seguridad y los problemas de salud amigas y amigos de Venezuela para despedirme ayer enterramos a caballo viejo ayer enterramos al cantautor de Venezuela ese que ha sabido interpretar con sus estrofas acetonadas nuestro raza y nuestro mestizaje hoy desde aquí inspirado en Simón Díaz me atrevo a decir como hombre del llano como no voy a sentir aquí en mi pecho el llano y el monte como no voy a sentir aquí en el cielo una flor de Araguanay pensando en los exiliados que dicen con Simón tengo hoy más que nunca ganas de volver de volver a Venezuela de volver a encontrarnos como lo decía Lilian Tintori en un solo amor por Venezuela ayer ayer estuvimos dando la última diosa a Simón Díaz y se nos ocurrió decir con su familia que en ese caballo viejo que en Mercedes que en cada una de sus tonadas que en la vaca mariposa que en cada uno de sus versos está allí una calle pintada y en las calles de las canciones de Simón Díaz cabe todo el pueblo de Venezuela pueblo de Venezuela no nos dejemos quitar nuestra dignidad este es un pueblo pacífico pacífico los que que sepa el gobierno que nos encontrará más unidos que nunca ya lo dije lucharemos por la libertad de Leopoldo López lucharemos por la descentralización para que alcaldes como Alfredo Ramos de Barquisimeto puede ejercer su tarea como alcalde gobernadores de Venezuela compañero Henry Falcón compañero Capriles tienen de nosotros el respaldo incondicional de un pueblo que quiere verlos luchar unidos y que nuestros diputados a todos los diputados a María Corina Machado amenazada en su inmunidad parlamentaria tendrá también de frente y unida a todo este elenco de dirigentes que dice primero Venezuela segundo Venezuela siempre Venezuela que Dios bendiga Venezuela hasta pronto gracias Antonio quiero decirles que esta movilización esta concentración está mucho más allá de los Ruices y está llegando a petare por este lado quiero que recuerden quiero que recuerden además que es una convocatoria que se hizo de boca a boca de redes sociales de conversar y de convencer porque no hubo apoyo de los medios que están en control de la dictadura está aquí el valiente pueblo de Caracas y en cada ciudad importante del país hay una conversación una concentración como esta otra libertad otra libertad otra libertad otra libertad